Música Era un hombre que lloraba como un niño En un bar con una copa de licor En sus ojos reflejaba su amargura Por aquel ser que traicionó su corazón Me acerqué a la mesa de aquel hombre Me dijo no soy cobarde, no señor La quise dando aunque se haya marchado Con ese amigo que siempre creí yo fiel Más yo traté de consolarle en su herida Y al médico agradezco su intención Déjame con licor saber curarme Así yo muera enterrado en esta edad La decepción ha llegado a mi vida Déjame voy a ahogarme en el licor Música Cuando se quiere va a dudar la vida Cuando se elige a la mujer no un día Una traición nos destruye el corazón El alma muere en la tristeza y el dolor Cuando uno cree que la mujer lo ama Y se alegra al llegar a casa Duele tanto al saber la realidad Al despertarse en una cama vacía Son las siete Son las siete Son las siete Yo sé que lejos hoy se encuentran de la mano Y riendo se estarán hoy de mi amor Pero soy fuerte y sé curarme las heridas Y en este barco curaré con el licor Más por el tiempo volverá arrepentida Y será tarde porque ya no encontrará Aquel amor que era rosas y alegrías Será un desierto de odio y de rencor Y llegará con su llanto arrepentida Y yo reiré al verla con este dolor Cuando se quiere para dudar la vida Cuando se elige a la mujer no un día Una traición nos destruye el corazón El alma muere en la tristeza y el dolor Cuando uno cree que la mujer lo ama Que se alegra al llegar a casa Duele tanto al saber la realidad Al despertarse en una cama vacía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!